hola amigos de mi canal, en este vídeo os presento un ejemplar nuevo de este año 2019 esto es un agatha opal blanco recesivo me lo he hecho a cada uno de los pajaritos que más me gusta, el diseño que tiene, como marca la barra y pegadito de plumas muy buena cabeza el año pasado metí la gamba en una de las paredes, no lo hice bien, es el nevado por intenso el nevado por intenso como sería, pues un pajarito intenso sería más pegadito de plumas y el nevado es más frumo entonces una de las parejas lo hice al revés metí los dos nevados y la verdad que metí los pajaritos con problemas de kitsch este año pues lo he trabajado mejor y la verdad que me han salido pajaritos más elegantes bueno amigos de mi canal, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirte y espero los likes un saludo y un fuerte abrazo para todos vídeos de videos para todos hacemos ejercicio y listo de cosas y listo voy a hacerimage bueno más voy a comer más Gracias por ver el video.